Yo también Todos estamos en el principio Vale, manivela Tengo manivela He girado A todo esto, ¿dónde está el bicho? Son, son seis Que me he dicho, solo que he visto una Que me he comido Que me he comido un screamer Cago en tu puta madre hijo de la gran puta Son seis Son seis ¿Y cuánto? ¿Cuántas hemos girado? Tres No tengo ni putes Tres hasta el momento Vale, había uno No sé si lo habíamos girado o no Escúchame Esto antes era más fácil Donde había una manivela, había luz verde Esto es porque ella me había dicho Luna No puedo Más asustado que no es Luna Yo lo intento, ¿vale? Ahora, coño Porque he escuchado una paja ¿Cómo? 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 Hermano, estoy Ahí he vuelto a girar otra manivela Estoy escuchando una paja húmeda Estoy escuchando una paja húmeda A veces, a veces ocurre Hola Hola, buenas tardes Os veo Hola, vamos a reunirnos El bicho estaba aburrido El rublo se está muy cambiado El rublo se está muy cambiado El rublo se está muy cambiado Un pollo frito Un pollo asado Un pollo asado Un pollo a la plancha ¿Cómo? Si no me pongo troste Muy muy troste Demasiado Fuera uno más Fuera uno más O el bicho se ha aburrido O ni de... Chame Yo... Vale, no, no se ha aburrido ¡Esta otra vía! ¡No! ¡No! ¿Quién lo ha filmado? ¡No sé! ¡Nuno! Hermano El que directamente he escuchado Uno tiene un instinto de supermercia Que te cagas No... ¿Sabes cómo me he dado cuenta? Porque directamente he escuchado Como lo que acaba... Como lo que acaba de sonar ahora Sí Sí Corre Bueno... Eh, gente no vamos a casa Vámonos Los perros nos faltan tres ¿Dónde están? Que le den por culo Escúchame No, no, no Nos faltan... Dos No me pagan lo suficiente No me pagan lo su... Celia, mírame No me pagan lo suficiente Vámonos ¿Dónde? A nivel... Ese va a ver por culo Cagao ¿Qué pasa? Que estás corto y no acabes por la puerta, ¿no? Échame... Esto te pasa por... No... Escúchame... ¿Sabes lo que... ¿Sabes lo que te digo? A mí no me pagan lo suficiente Si es que está aquí a la derecha Lo estoy escuchando... ¡No, Luna, Luna, Luna! Está aquí... Míralo Gente... No puedo girar mi cámara Si... Paso bien, paso... ¡Pero no sirven! Oye, ¿cabe más grande o cosa mía? No sé... No, cabe más puto Me acabo de comer un screamer Ah... Sí, a veces pasa... A mí no me puedo agachar Claro... Uy... 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 Joder... No puedo girarme A lo mejor si voy agachada no me ve Vamos... Aquí... Aquí si morimos, morimos todos Corre... 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 Bueno... Aprovecho y me desbugueo ¡Cómame! Aprovecho que la ha matado a él Corre... 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 Y ahora era para una edad Pero no sé la verdad Corre... Corre... No, he... He dado back to lobby ¡Me caes! Me he cansado Bueno... Os miro... Os miro desde el directo No, porque vamos a tener que volver a hacer el nivel 2 como tal Porque si uno la es... Vale, sí Claro No, eh... Si uno... Si uno se ha hecho... Claro... El creador es el que... Define el nivel en el que se está ¿Por qué se ha pagado algo? ¿Tu madre? Oye, esto es jodidamente grande Una vaina loca... Que me lleva a la gloria... No quiero que me coma un calamar puto gigante Me encontré un calamar gigante ¿Dónde? ¡Ah! Por allí Corre... 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 He perdido una luna ¿Qué viene? ¿Qué viene? Corre... 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 ¿Qué no? Que se ya está dada... ¡Que se ya está dada! ¡Mierda! ¿Dónde están? No me digas que hay una dentro del agua Una polla Podría ser, ¿no? Hola Hola Porque no había ninguna afuera... Pues... A ver, yo antes le he dado algo que estaban dentro del agua ¿Cómo? Yo estoy muy feliz aquí ¿Y Luna? Aquí a la izquierda Bueno, os voy a mirar en directo Luna está corriendo, está huyendo, está... Como alma que lleva el diablo Eh, ¿esa está dada? Eh, las que no están dada brillan A mí no me brillan ¿Brillas? No, no brillan ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 Por ahí no es Entra ahí Ahí no entra seguro Eso sí, nos va a cambiar como un cabrón ahora ¿Ves? ¿En qué momento me he quedado encerrado en una backroom sin una 9 milímetros? ¡Dónde está mi cabrón de 50! Ya me lo decía a mí mi padre Lleva por si acaso la pistola siempre Por si acaso ¿No me va a ser? ¿Dónde está mi lanzacohete? Lo único malo de esto es que no puedo hacer clips Puta madre ¡Hala! ¡Tu puta madre! Está cagado ¡Pero no me sirven! ¡Eh! ¡Te lo campeamos, guapa! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Me estoy cruzando, o sea! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Eh! 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 ¡Aluna nos lo dejas! ¡Aluna! ¡Perra! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué! 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 ¡Claro! Ya no eres tan valiente, ¿eh? Ya no eres tan gallito, ¿eh? ¡Claro! 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 Cuando... ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¿Para la tubería que falta? No, no pasa nada. Escúchame. Nosotros tenemos al bicho. Es que, tío, parece una araña. Es que, es que, es que... Sí, sí, eh. Vale, he encontrado. He encontrado al bicho. No, no. Nosotros estamos con el bicho. La aracnofobia se activa. He visto el luna al fondo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se movido! ¿Qué? 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 ¿Eh? Yo lucho contra mis miedos. No, no lucho tanto. He luchado en tus miedos, pero no, no tanto, ¿vale? No... Es que, es que tiene pelito. Yo he mandado por Discord una foto que creo que os va a... ...reprecentar. ¡Qué hijo de puta! ¡Ven! ¡Hijo de puta! ¡No, no vengas tonto! ¡No vengas tonto! A ver, hay límites. Aquí no hay una mierda. Escúchame, el bicho. Aquí no hay una mierda. El bicho lo estamos farmeando nosotros, ¿vale? No te preocupes. No, no, no llamo. ¡No, no llamo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Pu busca! ¡Eh, eh, eh! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Nos, no llamo! ¡Hijo de puta! Tirar pa'lante. Pa'lante sin ahogarse. Creo que ya se va a ahogar la... No. Es que se está quedando un poco mirando pa'... Yo, yo... Va, vamos a esperar a Luna. Esto es otro background. Sí. No, no, no. Esto... Esto ya es final de nivel. Luna, te esperamos. Claro. Si pasáis de ahí, le pasa a Luna también ¿Luna? Entrar, si estáis en la salida Y me lleváis a mí Me echáis una cuerda Yo te echo la cuerda, no te preocupes Gracias Creo que me roto las piernas Eso sí, ahora Si os habéis pasado El nivel, salí a invitarme a otra Sí, salí Oh, mierda Ahora creo yo la sala, supongo, ¿no? Sí 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 ¿Hemos vuelto? Salir a la sala porque sí O el tonto del grupo llorado Volverá a la sala En vez de revivir ¿Qué le pasa? Pero no me spoilees ¿Por qué te spoileas, lobo? Porque tenía que cargar entero, por si acaso ¿Y tengo que salir? Bueno, si queréis jugar conmigo, sí Si no Pero en plan salir Me refiero a salir del juego completo A lobby A lobby Aunque no creo que puedas volver a lobby sin morir Nos matéis, por favor Yo he salido de salir Yo he salido de salir Ahora tenéis el nivel 3 desbloqueado Ahora creo Lo del, lo del lobo Si no, tranquilo Nos farmeamos de nuevo, lobo y yo tal Nos farmeamos unos cagados Ahí está Lo del lobo Sí, sí Escúchame, el tercer nivel tiene un nombre un poco peculiar Se llama Es igual Asterisco Porcentaje 04 M20 ZJ D1 T Almohadilla Lo del lobo Vale Sí, yo creo Yo creo que es sospechoso Osonis Hola 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 Luna Vale, vale ¿Por qué te has convertido en un búho? Que te den por culo Oye, si me lo haces estar ruñendo te vas, eh Ahora te puedes unir Exactamente Ahora, dame un momento, voy a por Aguita Y dos incluso, te toca Escúchame, si nosotros estamos en el nivel 1 porque está el 3 Aguita, 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 Aguita Tú, tú no Level Checkpoint 3, chazo No, no, dale para atrás a uno A ver Bueno Ah, ah, espérate Lo tenemos todos desbloqueados ¿Estás desbloqueado? Que hay dieciséis Que hay dieciséis Bueno, pues para el 2 Dale algo No, pero el 2 es el 3 Ah, 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 bueno, claro, claro, no, no, es el 0, 1, 2 Es que mira, de poolrooms, de poolrooms Eso, eso, pum, esto es agua Eso, eso es piscina Todavía piscina Yo estoy al borde del paro cardíaco Yo creo que estoy al 100 No, yo estoy al 100 No, yo estoy, yo estoy tranquilo, pero del susto de antes, me ha subido una presión en el pecho Que asusto Es que claro, hijos de puta A mí me ha salido un screamer con un tío de una sonrisa Eh, a mí también, cinco veces, soy hipertensa, yo de aquí salgo muerta, pero vamos a ello Los dos, los dos salimos en caja de pino Es verdad, tú también eres hipertenso, ¿no? Yo soy algo, yo no sé qué coño soy, yo, yo, a mí me duele el pecho Yo tengo un problema mayor que me da más miedo, Kata, aléjate No, Kato es no llevarse bien, yo entender que no os llevéis bien, pero podéis no llevaros bien en el ordenador En otra parte Ay, ay, que he matado, he matado el hipodero del susto Mamá No es Eris, es Pandora Eh, es una situación complicada Es una situación complicada A ver, ¿cómo le explico yo la situación? Es que se mata Una quiere subir a la mesa y la otra quiere bajar de la mesa, pero... Baja de la mesa Gracias Que tú fuera de mí Gracias Es que no hay ninguna situación ¿No hay ninguna situación? Gracias ¿No hay alguna situación? Gracias ¿Quieres ganar de los gatos? A un gato Bueno, a dos gatos No tiene el estado de universo de probaduras No, no te preocupes A Kumi no es Me encanta, me encanta que los jugadores de antes Pese 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 ¡Ya estoy! Para que os hagáis una idea, la gata pequeña quería subir a la mesa para estar conmigo. Pero claro, estaba la gata mayor, y la gata mayor no se lleva bien con la pequeña, pero al punto de que se pegan entre ellas. Entonces, ya... Claro, la gata mayor estaba justo en la zona de los cables, la pantalla y la torre. ¡Ay Dios! ¡Justo ahí en medio! ¡Entonces! Como el dios se corte... ¡Mal sitio para pegarse! ¡Eso es verdad! ¿Iniciamos ya? Sí, no, yo estoy esperando a que me confirmeis. Vale, os vamos a ver. ¿Cómo? Estelian 2. ¡Ah! 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 ¡Bueno! 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 En plan, nosotros nos vamos a la salida y te esperamos ahí. No, nosotros nos vamos a la salida, farmeamos al bicho y ya está. Si quieres me suscribo y ya no voy a anuncios. Mejores. Mejor de transportar a un lugar que está registrado. Bueno, gente. Vamos a otro juego. No me deja. ¡Qué casualidad! No nos deja, gente. ¡Qué pena! No, no creo yo la sala. ¡Mierda! ¡Bueno! ¡Lif! Dejémosla. ¡No salgáis del nivel! ¡No! ¡Ha cargado! ¡Ha cargado! ¡Ha cargado! ¡Está a cargo a ti! ¡Escúchame! ¡Vamos a esperar pacíficamente a que él se lo pase! ¡No! ¡No! No... No... ¡Escúchame! No me deja hacer nada. No me deja empezar. No me deja irme, no me deja hacer nada. ¡Que no puedo! De esta noticia del juego. yo no explicó taca ta escapen ni 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 entre mis patas no nos escucha y porque no se escucha no 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 gruñas a los cascos esta canción ya lo hiciste una vez un silencio escúchame una luna espérate por favor por eso le estaba avisando en plan una para un día que literalmente no sé por qué a mi gata le dio por buscar a jose cada vez que voy a hablar a jose pegaba los cascos mazo tuve miedo ahora ahora sí no hay gatos vale la contraseña va a ser literalmente ah vale o sea ya ya no es ni lobo el lobo voy perdiendo vocales y consonantes ha sido más rápido hay un nivel más infinidad escúchame una polla para ti gracias no gracias por la en plan a ver está bien saberlo cómete un apoyo fuera bueno todo listo no me acabo de enterar que existe una rumba corta césped no lo sabías no pero me acaba de fascinar a ver no es difícil es una rumba pero es una rumba pero con cuchillas sabes lo que te quiero decir tampoco es que tengo mucho y puede andar sobre polar o y estudio lo mismo te hace una foto que te manda a que yo que sí que y No me importa un huevo, te lo has visto, quita la metió. No me ha metido.